¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las estrellas se visten de galas y la luna se llena de canto Al saber que hoy es el día de tu santo Dios bendiga este día de placer Música Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celeberemos este día venturoso Tus amigos, parientes y yo Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Encontremos un laurel en la frente Con las conchas y perlas del mar Música ¡Suscríbete al canal!